Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos el locuera yo Es un juego simple el de ser soldado El sol siempre insulta, yo siempre callado Descansé muy poco y me puse malo Las estupideces empiezan temprano Los intolerantes no entendieron nada Ellos decían guerra, yo decía no gracias Amar a la parte que nos exigieron Si ellos son la parte yo soy extranjero Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos el locuera yo Se dan cuenta que aquel lugar Era insoportable para alguien normal Por eso me dije basta de quejarme Yo me vuelvo a casa y decidí largarme Les pide bien fuerte lo que yo creía Acerca de todo lo que ellos hacían Evidentemente les cayó muy mal Y así es que me echaron del cuartel general Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos el locuera yo Si todos juntos tomamos la idea Que la libertad no es una pelea Se cambiaría todos los papeles Y estallan vacíos muchos más cuarteles Por causar las armas Bien nos enseñaron Y creo que eso es lo delicado Piénselo un momento señor que diera Porque yo que usted me sentiría muy mal Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos el locuera yo Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos el locuera yo Porque para ellos el locuera yo Porque para ellos el locuera yo No te das cuenta Pero de repente es así Porque para ellos el locuera yo Porque para ellos el locuera yo No te das cuenta No te das cuenta Y no te das cuenta